Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Ringworld. Soy Nefertos y aquí estamos con el hombre de leyes únicos en este universo tan hostil como el de Ringworld. Estoy con un cafecito. Recuerden que están todos los mods disponibles en una compilación que hice. Lo único que tienen que instalar es el mod manager de Fluffy. Una vez que instalan el mod manager de Fluffy a través de la workshop de Steam, van a nuestro Discord, en la sección Ringworld, van a encontrar un archivito. Ese archivito, ¿qué tiene? Lo bajan, lo ponen en el lugar donde el mod manager guarda la compilación de mods. Un hombre salvaje está vambulando y luego lo cargan directamente. Cualquier cosa, ahí está el Discord para ayudarlos a instalarlo si es que tienen algún problema. Y si se dan maña también pueden ayudar a otros a instalar. Para que jueguen exactamente el mismo juego que nosotros. Yo había creado esto. Lo vamos a dejar igual. Tenemos solo una oveja, pero realmente no sé si lo vamos a utilizar. Fueron bastantes los que me dijeron el tema de... Un hombre salvaje deambulando. Bobby. Dependencia, jugo. Ok. Ok. Uf. Cocina, fabricación. Claro, el tema es que no, no lo vamos a poder domesticar a Bobby. Así que nada. Quedará ahí. ¿Qué me dijeron del tema de los animales y la riqueza? Que eso, realmente si vamos a historia, vamos a ver riqueza animal. Como ven, riqueza, estructuras, objetos, animal. Ahí, digamos, creo que en el día 5 aquí es cuando se unieron las 3 ovejas. Acá murió la primera, aquí murió la segunda y todavía tenemos una más. Lo que no sé por qué nos toma esto. Y aquí se, digamos, cuál es riqueza, objeto, edificio, personas y animales. Ah, no, digamos, nos está contando a nosotros también como riqueza. Ok. Mensajes. No, mensajes, nada. Vamos a apurarnos un poquitito. Necesitamos, la llamada solar ha terminado. Lauman, necesitamos... Ah, a ver, ¿qué está haciendo? No, necesitamos que... Cortando al amo. Ah, está cortando los árboles de esta zona. Ok. Ok. Repostando fogata. Muy bien. Para que esto esté más calentito. Empieza a subir, mirando las nubes. Hay que intentar que no se vuelva loco. Eso es muy importante. El prisionero ejecutado no nos va a ayudar en nada. Pero bueno. Por ahora, con las expectativas en extremo bajas, que es con el inicio de la colonia. Eso sirve un montón. Para que aguante más tiempo sin que se le vuele la cabeza. Se puso a reparar. Lo que veo, tendríamos que salir a cazar. Tenemos dos caballos. Los caribúes están todos por arriba. Vamos a cazar un par de ibises. Por lo menos uno. Porque necesitamos algo de comer. Y realmente los ibises nos dan una buena carne. Ahí va Lauman. Intentando cazar. Bien. Rápido. Rápido el señor. Me encanta. Me encanta la música. Bueno. Y recuerden suscribirse. Dejándome sus comentarios si les está gustando la serie. Estoy aquí con un cafecito. Que espero que no se me enfríe. Como siempre pasa. A ver. Vamos a ver cuánto lo afecta a Lauman. Ese zumbido. Bastante. 12. De hecho está bajando un montón. Lo que es la velocidad. Tendríamos que sí expandirnos un poquitito. Construyendo valla. Ok. Igual el tema va a tener que venir a cortar madera. Sí. Talamos. Listo para cosechar. Vamos a generar un poquitito de madera. Porque. Justamente lo que necesitamos. Me parece que es expandir un poquitito nuestra. Pequeña base. De hecho vamos a aprovechar esta estructura. Vamos a poner por aquí. Vamos a dejar el geyser afuera. Eso sí. Aquí no me va a dejar. Aquí me va a dejar de construir. Igual no me gusta mucho de esa forma. Órdenes. Cancelamos aquí. Ahí está. Y ahora sí. Mobiliario. O estructuras mejor dicho. Puerta. Tenemos una aquí. Ponemos otra aquí. Y creo que ya es suficiente. Ah. Y lo que sí. Vamos a tener que poner. Alguna puertita. Por ejemplo. En esta zona. En esta zona. Mercaderas de guerra de Urak. Bien. Están llevando un animal cazador con ellos. ¿Cuál es el animal que llevan? Estos. Pero si los toxilopes no son. Digamos no son cazadores los toxilopes. No. De hecho. Está más abajo. Múfalo. Múfalo. No. No sé qué animal llevan. Pero parece que están llevando algún animal. Ah. Tienen ahí un guarbo. Ok. Lauman se ha entrecocicado. Por comida sucia. O con cocina sucia. Cocinando comida sencilla. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Lauman. Vamos a limpiar todo esto. Antes de ponernos a cocinar. A ver si podemos mejorar un poquitito. Lo que es la suciedad de esta zona. Y vamos a ponerle suelo. Por supuesto. Suelo de madera. Que es lo que tenemos. Ahí estamos. Sobre todo para tratar de que no se acaba de poder limpiar. Creo que no. No. Se sentó. Ok. Vamos a comerciar con esta gente. Tenemos. Bueno. Sigue estando muy sucio. Ese es el problema. Sí. No tenemos otro negociador más saludable. Así que tenemos que negociar con él. Me encantaría tener este guarbo. Pero tenemos cero de plata. Cuchillo. Hache. Está todo lejísimo de nuestras posibilidades. Así que nada. Seguimos haciendo lo que podemos. Entiendo que después de cocinar. Se va a poner a cortar todo esto. No sé si cerrar. Vamos a cerrarlo. Total. Tenemos un solo animal. Con un solo animal no hay nada que sea demasiado grave. En cuanto a... Y aparte lo que no quiero es que se escape demasiado. Porque nos serviría. Porque nos serviría. Nos serviría. Poca medicina. Necesita ropa de abrigo. Ok. Nos serviría el animal este. Y lo que no quiero es que se vaya muy lejos. Es por el tema de la carne. Bien. Unas throwing rocks de granito. No nos va a servir de mucho. Pero el tema de la carne es fundamental. Porque al fin y al cabo es una ovejita. Algo de lana nos puede dar. Y nos da 95 de carne. Que es bastante. Me gustaría crear una cocina. En algún lugar. Urna de acero. Vamos a desinstalarla. Vamos a reinstalarla. Por ejemplo por aquí. Para que sea un poquito más lindo el espacio. Carne de oveja. Se ha echado a perder en el almacén. El zumbido terminó. Por suerte. Está con un dolor intenso. Se le va a ir la olla en cualquier momento al alma. Son muy dificultosos los inicios. De esta manera. Porque al estar solos. Estamos sumamente vulnerables a cualquier cosa que pueda pasar. Socializando. Vamos a ver si sube la recreación un poquitito. Se pone más contento. Se puso a vomitar. Pasó calor mientras dormía. Claro. Es que hay 23 grados aquí. Se fue a dormir. Intoxicación alimentaria grave. Bueno. Nos han dejado un regalo. Que es una masa. De cintelino. Bueno. Podemos llegar a venderla. Ya está convaleciente. Esto quiere decir que de a poquito se va a ir. Se va a ir recuperando. Llegan más hombres del neolítico. Pero el problema es que no podemos interactuar con ninguno. Porque no tenemos la suficiente habilidad para interactuar con ellos. Así que nos vamos a quedar por aquí. Con el pobre de lauma. Morfando algo. Le voy a penalizar la oscuridad. Menos 5. Sí. Está con frío encima. Porque hay 7 grados. Podremos hacer algo. ¿Qué es lo que tiene de equipo? Camisa, pantalón y bombín. Este es el lugar de carnicero. ¿Dónde tenemos un lugar de artesanía? ¿No tenemos? Creo que teníamos lugar de artesanía. Estoy seguro que sí. A ver. Vamos a cancelar esto un minutito. Para ver si está el lugar de artesanía. Aquí está. Proyectos. Backpack. No tenemos nada que abrigue. Ese es el tema. No. La túnica tribal no lo va a abrigar más de lo que tiene puesto. Así que por ahora nada. Tenemos una comida. ¿Qué le pasa a Bobby? Que vino corriendo. Ah, seguramente vino a buscar la comida. Sí, se está fanando nuestra comida. Vamos a salir a cazar. Nuevamente. Lo pusimos para domesticar a Bobby. Pero no es algo que podamos hacer. Vamos a ir a cazar un íbice. Lauman, me gustaría que cierres las puertas. No, faltan 20 de madera. No, no, no. Vamos a hacer... El problema es que Bobby se va a ir. Sí. Falta 20 de madera. Vamos a cortar el pino. Lo que no me gustaría es que Bobby se quede dentro de la casa. Ahí está. Ahora sí. Vamos a construir. Taca, 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 taca. Bien. Porque realmente, como vieron, Bobby entró. Estaba la puerta abierta. Entró. Y el tipo se llevó la única comida que teníamos. Y el pobre de Lauman, más allá que está alimentado. Ahora no tiene para comer. Tenemos que ir a... Hay una máscara semblante aquí que la vamos a agarrar. Se escapó. Bueno... ¿Qué tenemos aquí? Salud sin peligro inmediato. Ok. Tenemos aquí un bichín. O podemos cazarnos este. Sí. Ahí está. Vamos que esto... Dios. Lo que tarda en cazar el bicho. Seis de tiro está. Va a ir lentísimo aprendiendo. Despiezando. Se puso a despiezar el bicho pequeño. Yo creo que para una comida nos va a dar. Por lo menos vamos a tirar el día. Vamos a tirar el día con esto. Sí, hay cinco. Bueno, había cinco de comida. Ah, tenía una comida en la... Digamos, tenía una comida encima. Bueno, tenemos comida para mañana. Así que estamos bien. Un poquito de herradura para subir la recreación. El prisionero ejecutado realmente nos está... Faltan 17 horas nada más. Uf, está con otra intoxicación alimentaria. Que eso sí, realmente no es bueno. Sin peligro inmediato por el corte. Me gustaría que por lo menos le haga un... Un corte lo suficientemente grande para... Ahí está. Muere en ocho horas. Lo voy a ir a buscar cuando sea el momento. El regalo ya está. Lauman vomitando por ahí. Sigue vomitando. No hay nada que podamos hacer. Tenemos un... Geyser de gas por aquí. Una cápsula de transporte. Salud. Uf, Dios. Lo que es este colono. Es neutral. Y es un femenino. Es una refugiada espacial. Vamos a crear esta zona. Digo, ya que no tenemos otra. Vamos a poner un lugar para dormir. Y el tema es... Podemos capturarla, ¿verdad? Rescatar. Capturar. Sí, no me va a dejar porque tenemos que... Mantenemos abierto esto. Sí, no hay problema. Para prisioneros esta zona. Sí, si quiere ir a comer, puede ir a comer, sin problemas. Vamos a capturarlo, sí o sí. Porque necesitamos sumar un colono. Y la única forma que podemos sumarlo... Uf, encima lauman está con la... Si no se... Si no se... Bueno, el tema es que no sé si va a llegar a... Mueren seis horas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperar a que se acerque un poquito más. Vamos a curarlo en el lugar. Porque no sé si llegamos. Ya tiene hemorragia moderada. Riesgo de colapso mayor encima. Uf. Está de humor bajísimo. Atender. No hay otra forma de atenderla, ¿no? Rescatar, capturar, intentar... No. Y si ponemos así... No, tampoco. Así que vamos a... Atender a Edan. Ahí está. A ver si por lo menos le podemos cerrar las heridas para... Las más grandes. Tiene un disparo y un arañazo en la pierna izquierda. Space Battle. Esto también nos puede dar algunos colonos. Vamos a esperar. Por supuesto que... No empiecen a caer del cielo. Lo bueno que el minimapa nos va a ir indicando cuando caen las... Las cápsulas. Ahí están. Ya están cayendo. Tres horas. Seis horas. Vamos a cerrarle una más. Yo creo que si cerrándole una más. Si no se nos vuelve loco Lauman. Lo podemos lograr. Ahí está. Morirá en 22 horas. Licenciamos. Capturamos. Vamos. Dale, Lauman. Metele. Uf. Acá están cayendo gente. Por todos lados. Lo que no sé si vamos a poder rescatar a alguien. Morirá en 4 horas. Porque aparte, el problema de las Space Battle es que estos siguen cayendo cosas en esta zona. Y una vez o dos veces me pasó y me parece que nos ha pasado en alguna serie. Es que mandamos a algún colono a buscar algo. Y de pronto cae una cosa de estas encima y lo mata en forma automática. No estaría bueno que pase. Porque encima tenemos un solo colono. Y lo que quiero ahora es dejarlo descansar. Ya con uno que tengamos metido adentro es suficiente, me parece. Dios. Inanición. Lauman. Ok. Lauman, ¿qué vas a hacer? Atendiendo. Bueno. Lo va a terminar de atender. Y luego entiendo que va a ir a hacer lo que tenga ganas de hacer. Lo que pasa es que seguramente se va a volver loco. A ver, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ir al baño. Tiene que bañarse. No, no, no. Ya está. Va a ir a comer. Eso le va a subir un poquitito el... Lo que es el humor. Ahí está. Toma. Se va a ir a lavar. Tiene que ir a acostarse. Se tiene que lavar. Pero eso también. Estar limpio. Dios. Se prepararon un momento. Bueno. Nos va a dar el tiempo suficiente. Para que Lauman se vaya a descansar. Lo suficiente. Tiene que ir a dormirse. Lauman. Y con Edan. Tiene un par de cosas. Vamos a reclutarlo directamente. Lauman. Necesito que duermas. Que duermas. Vamos. Ese sueño. Ese sueño es lo que tenemos que ganar. Un eclipse. Bien. Está empezando. Digamos. Ya solo está cansado. Ahora. Tiene que seguir subiendo. Igual va a tardar este... Este atacante. En llegar a este lugar. Pasó calor mientras dormía. Ok. Hay 29 grados. Eso sí. 27. Bueno. Pero cuando abramos esto. Eso ahí va a cambiar un poquitito. Los escoriales ya se están moviendo. Para aquí. Ya nos vamos a levantar. Vamos Lauman para que afuera. O en realidad. No. Vamos a hacer lo siguiente. Mantenemos abierta. Mantenemos cerrada. Parate acá. Ahí está. Vamos a... Realizar construyendo esto. Así terminamos de... Construir el suelo. Bien. Y nos vamos a ir a dormir. Nuevamente. Que nos venga a atacar. Porque va a tener sí o sí que pasar por aquí. Y ahora lo levantamos de nuevo. Cuando falte poquito. Seguramente. Puede ser que no... Que no se muera. No. Está aquí. Ok. Va a intentar seguro prender fuego o algo. A ver si nos ponemos aquí. Vamos a poderle atacar. Vamos. Uy Dios. ¿Cómo hizo para pegarle a través de eso? Vamos Lauman. No, 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 no. Sin peligro. Dios. ¿Y ahora cómo salimos de aquí? El tipo está... Casi muerto. Y... Bueno, nosotros vamos a correr, ¿eh? Vamos a correr. Vamos a cambiar de... Y vamos a seguir disparándole de esta manera. Dudo. Tuvimos mucha suerte, ¿eh? Tuvimos muchísima suerte. Vamos. Dios. Pegale una más. Ni una le pega, ¿eh? Se nos está prendiendo fuego la casa. Bien. Cagando al aire libre. Me parece que... Vamos a priorizar extinguiendo fuego. Ya hay 51 grados aquí adentro. Vamos a mantener abierta. Esto también. Lauman. Dejá de hacer lo que estés haciendo y movete para acá porque... Encima se tiene que curar. Dale. Dale. Que se prende fuego la casa. Cagando al aire libre. Mercaderes de guerra. Otra vez. Hay 131 grados acá ya. Vamos a apagar rápidamente esto. Bien. Y... ¿Por qué no se puede autoatender? Ahí estamos. Ahí está. Que se cubre. Está todo abierto. Está bajando el... Pero vamos a dejarlo que... Tiene un golpe de calor. Va a bajar la temperatura aquí. Y más si está todo abierto. Dios. Esto fue casi el fin de la colonia. Vean que tan cerca... Digamos, que cerca estamos del fin de la colonia. Que pasan cosas como estas. Y no podemos evitar hacer nada más que lo que hicimos. Tendremos que poner más puertas y cosas así. Para tratar de generar de alguna manera un... Una doble trampa. Porque, como vemos, no se mueren a la primera. Solo tiene un corte. Por suerte. Tiene morragia, deshidratación y desnutrición. A ver. ¿En qué estado está? Sueño. Alimentación. Tiene poca alimentación. Vamos a priorizar transportando. Y priorizar transportando. Tendremos que sacar las armas de esta zona. Porque a Edan se puede despertar. Y utilizarlas en nuestra contra. Vamos a comerciar con Brega. Rápidamente. A ver si tienen algo para comer. Tienen Pemmicam. Sí. El tema es que les vendemos. Porque tienen dos osopardos. Masa. Hatchet y porro. ¿Y cuánto tenemos? Cero. Podemos comprarle... 10 unidades de Pemmicam. El hatchet de acero no lo vamos a vender. Nos quedamos con él. La masa es en tileno. Sí. ¿Podemos comprarle otra unidad? No. Ahí está. Lauman. Se va a comer el Pemmicam. Que tiene alimentación baja. Tenemos que salir a cazar. En forma urgente. Pero... Bueno. Todo eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Porque ya se nos acaba el tiempo. Caribú. No tenemos nada para cazar encima. Bueno. Vamos a ir a cazar los caballos. Lamentablemente. Es lo que hay. Ah. Y hay un mus de estos. Esto debe dar una carne terrible. Sí. 265. Cazar. Bien. Vamos a dejar por aquí. Y nos vemos en la próxima con más Ringo. Chau, chau.